de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra el expresidente Hernández. Ahora mismo son las ocho de la mañana con tres minutos. En veintisiete minutos, según la programación de la Corte, iniciaría el juicio del expresidente con la selección del jurado. Nuestro compañero Óscar Ortiz, presente ya en esta audiencia, él tendrá la oportunidad, junto a otros compañeros de prensa, prensa nacional e internacional, de presenciar en primera fila lo que pase dentro de este proceso judicial. Así que usted pendiente durante esta emisión y durante todos nuestros espacios informativos. Caterina, buenos días. Buenos días, Annie. Realmente ya estamos a pocos minutos que empiece ya el juicio del siglo. Realmente la población hondureña está muy expectante de lo que va a suceder y nosotros lo invitamos a que pase pendiente de nuestra programación para que se dé cuenta de todo lo que esté sucediendo allá en Nueva York. Como lo mencionaba usted, nuestro enviado especial, Óscar Ortiz, nos va a estar dando detalle a detalle de todo lo que esté sucediendo. También durante esta hora, nosotros le continuamos informando de todo lo que esté aconteciendo a nivel nacional e internacional, Annie. Catherine, así como usted lo ha mencionado, nuestros compañeros reporteros ya están diseminados en distintos puntos del territorio nacional para compartir con nosotros qué pasa desde esos lugares y también reacciones en torno a este tema central el día de hoy. Aquí en la capital de la república nos acompaña la periodista Gabriela Plata, el compañero Walter Pérez. Y en la zona norte del país saludamos a Mariela Manzanares. Esta es la de nunca acabar, ¿verdad? Porque casi todas las semanas estamos con el mismo problema. A través de redes sociales y de medios de comunicación nos dimos cuenta de que había una paralización de lo que es el rubro del transporte. Continuamos esta jornada informativa y según denuncias de transportistas en Potrerio Cortés, bandas criminales le entregan hasta cinco celulares para realizar el cobro de extorsión, motivo por el cual cuatro empresas de dicho sector paralizaron sus unidades. Dirigentes de transporte en la zona norte del país lamentan que el intimidante cobro extorsivo sea la causa por la cual cierren operaciones. Esta es la de nunca acabar, ¿verdad? Porque casi todas las semanas estamos con el mismo problema. Empresas que son acosadas por estos señores extorsionadores debemos de irnos hacia arriba a buscar a los grandes, porque capturando a los grandes se exterminan los chiquitos, ¿verdad? Porque, ¿qué sucede? Al chiquito usted agarra cinco delincuentes de los que van a recoger el dinero, ligeritos los ponen otros cinco nuevos, ¿verdad? Entonces ese es el problema. A esa afectación se suman transportistas de Potrerillos Cortés, paralizando cuatro empresas. No obstante, elementos de la Dipanco aseguran que este hecho no ha sido denunciado, por lo que mantienen inspecciones de oficio. No se cuenta con una denuncia oportuna por parte de estas personas que supuestamente se están viendo afectadas por el cobro de la extorsión. Sin embargo, a través de redes sociales y de medios de comunicación nos dimos cuenta de que había una paralización de lo que es el rubro del transporte. En ese sentido, las máximas autoridades de la Dipanco tomaron a bien desplazar varios equipos de inteligencia para que comenzaran investigaciones en la zona, determinando así si se trata de lo que es el cobro de la extorsión o alguna comisión de otras acciones ilícitas. Según denuncias, a los operarios se les está cobrando un nuevo impuesto, limitando aún más sus ganancias, por lo que no descartan ejecutar protestas y bloquear el paso sobre la carretera CA5. Informo para ustedes, Marila Manzanares. Y en este mismo tema, precisamente la dirección policial Antimaras y Pandillas contra el crimen organizado, también en coordinación con la División de Seguridad del Transporte Urbano de Oficio, realizan las investigaciones ante esta paralización de rutas del transporte interurbano en Cortés. A través de redes sociales, circuló información sobre la paralización de la ruta de Potrerillos hacia San Pedro Sula. En ese sentido, las máximas autoridades tomaron a bien desplazar varios equipos de inteligencia para que realizaran las respectivas investigaciones. Lamentablemente, los transportistas no han utilizado los canales correctos, ya que en la Dipanco no se cuenta con una denuncia oficial, por lo que se ha tenido que iniciar investigaciones de oficio, esto para brindarle seguridad y un ambiente idóneo para laborar. Y continuamos con más información, y es que los hechos violentos continúan en el país. Vamos a hacer un enlace con el periodista Walter Pérez, ya que se encontró una persona sin vida en la carretera al norte del país. Buenos días, Walter, brindenos más detalles. Buenos días, compañeros. En efecto, tal como lo puntualizan, y para ser más exactos, ubicados en el kilómetro veinticinco de la CA5, carretera que conduce al norte del país. Pueden apreciar en las imágenes una persona sin vida, encostalada, aparentemente fue arrojada, según datos de algunos conductores que pudieron presenciar el escenario, fue arrojada desde un vehículo en marcha, en horas más tempranas de este día, esta persona que al parecer es un ciudadano del sexo masculino, esta persona que se encuentra encostalada con sacos de color rojo y blanco. Ya se encuentran ya en el escenario, pues, las autoridades, en este caso, de la Policía Nacional, acordonando la escena y a la espera de inspecciones oculares y también de medicina forense que realice el levantamiento de este caballero que lastimosamente ha caído en las carras de la delincuencia. Bueno, aquí también el llamado a las personas que transitan específicamente por el kilómetro veinticinco, ya que nos encontramos en una curva a manejar con cuidado, ya que las autoridades tienen conos obviamente para evitar cualquier incidente, ya que el cuerpo está a un costado de la carretera, tienen que hacer o bajar la velocidad los conductores para evitar cualquier accidente, ya que es una curva donde nos encontramos ubicados. Recalcamos, una persona ha sido encontrada sin vida, encostalada en el kilómetro veinticinco de la CA5, carretera que conduce al sector de la zona norte del país. Estamos al pendiente de la identidad de este caballero que lastimosamente ha sido asesinada y posteriormente fue encostalada por sus victimarios y la vinieron a arrojar a este punto en un sector prácticamente solitario de este lugar. En mi reporte, compañeros, a esta hora, junto a Elvis Zambrano, con ustedes. Bueno, qué triste, gracias a nuestro compañero Walter Pérez por esta información, porque continúa la violencia en el territorio nacional. Nosotros seguimos informándole y es que en otros temas la mujer que atropelló a un agente de la policía municipal y quiso darse a la fuga fue encontrada y llevada a la justicia, donde logró conciliar con la víctima luego de que su estado de salud fuese estable. Sin embargo, este hecho fue repudiado por muchos, ya que lo hizo con toda la intención y respetuoso a una autoridad. Ana a bordo de un vehículo turismo embistió a un agente de la policía municipal en la colonia Las Palmas de La Ciudad Capital. A una ciudadana que fue identificada con el nombre de Josefina Sánchez Orellana, residente de aquí de Tegucigalpa, quien se conducía en un vehículo tipo turismo, color negro, marca Toyota, placa HDJ 0505, quien de forma irresponsable invistió a un policía municipal de tránsito que se encontraba dando vías en el sector de Las Palmas. Este policía municipal está siendo atendido en estos momentos en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. El diagnóstico médico, el compañero, gracias a Dios, está estable, no sufrió ninguna fractura, únicamente la contunción del golpe que recibió producto del impacto del mismo vehículo. Investió primero al compañero que justamente estaba deteniendo el tráfico para darle prioridad al carril que hace el retorno, el giro a la izquierda que viene exactamente de la colonia Honduras. En el afán de poder huir de la escena del accidente, también se casi lleva de encuentro los dos agentes municipales que estaban posterior a este. Y en otro orden de noticias, un mes ha pasado desde que empleados de la Secretaría de Derechos Humanos denunciaron recibir maltratos por parte de la ministra Natali Roque, y a su vez expresaron que la toma se mantendrá indefinida hasta que puedan obtener un acuerdo. Tiene que haber un respeto en doble vía y sin represalias. Entonces, nosotros seguimos con nuestra misma postura de llegar a una mediación sin ningún tipo de represalias en la Secretaría de Derechos Humanos. Es el espacio donde debe ser una práctica los procesos de mediación y diálogo. Continuamos con más información y en el caso del expresidente Hernández, diversos puntos de vista ha generado el caso de Juan Orlando, donde según analistas y miembros del Partido Nacional, han mencionado que pese a los delitos que se le acusan. La orden que tome el juez no deberá afectar al Partido Nacional ni a su familia. A criterio de algunos analistas, debido a la situación que enfrenta el expresidente Juan Orlando Hernández, el Ministerio Público debe garantizar de oficio la seguridad de la familia del expresidente, quien mañana enfrentará a la justicia de Estados Unidos, ya que aseguran, independientemente de las circunstancias en que ellos están, hasta este momento también son ciudadanos. Claro, para mí, cuál será el resultado. Los Estados Unidos, desde que extraditaron a Juan Orlando Hernández, puso a declarar al director general del FBI y a la directora general de la DEA, los dos organismos mejor informados que tienen. Así que, pero el gobierno de Honduras tiene una enorme responsabilidad también de garantizarle la vida a toda su familia, sobre todo porque ya con el proceso aparecerán nombres de infinidad de instancias, no solamente de narcos, sino que aquellos que contribuyeron al lavado en los sectores A, sectores B, sectores C. Por su parte, miembros del Partido Nacional han comentado que los juzgamientos que se les hace a ellos por ser miembros de este partido político no tienen que realizarse y que hasta el momento ha sido causa para mantenerlos unidos. Han dicho nosotros que esperamos que se le den todas las garantías a un juicio justo al presidente Juan Orlando Hernández, que se pueda defender con todas las garantías que amerita un juicio de esta magnitud y que se pueda demostrar la inocencia. Él tendrá la oportunidad para demostrar la inocencia en este juicio que inicia el día de mañana en Nueva York. Un instituto político comprometido con la democracia de Honduras y aún ante los señalamientos que nos quieran imputar o hacer esa carga de imagen política, esta institución política no es la responsable de los actos de las personas. Con muchos factores en su contra, el expresidente Juan Orlando Hernández enfrentará la justicia estadounidense y la mayoría de sectores. Espera que esto no dañe la imagen del Partido Nacional y no viole la privacidad de su familia. Con imágenes de Marvin Andino, les informó José Luis Castellanos. Y siempre en este tema hacemos un enlace con el periodista Luis Durón, quien se encuentra con el excomisionado de la Policía Nacional, Henry Osorto, referente a este tema de Juan Orlando Hernández. Así es, muchas gracias compañeros en el estudio y es que este día ya inicia el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández, pero aquí hay muchos análisis que hacer en este tema porque el expresidente Juan Orlando pues tiene una mayor categoría, si podríamos decir así, en este tipo de delitos porque llegó a ser jefe de Estado, no como el Chapo Guzmán, que no tuvo ningún cargo político, pero me acuerdo con el excomisionado de Policía y asesor presidencial, don Henry Canales, para que nos dé detalle esto, el excomisionado, esto así es, la figura del expresidente tiene mayor peso que el Chapo Guzmán. Bueno, recordemos que el día de hoy inicia ya el juicio en Nueva York, todo el pueblo de Honduras está a la expectativa, uno por ser, fue un presidente y dos por el... Nos vamos a una pausa y al regresar lamentable, Hondureño pierde la vida cuando realizaba labores cerca de líneas de alta tensión. Gracias por continuar con nosotros en esta mañana de martes, de inmediato vamos a establecer contacto hasta la zona norte del país con nuestra compañera Mariela Manzanares, se encuentra con el director regional del Instituto Nacional Agrario, quien asegura que se están preparando desde ya para la temporada seca. Adelante Mariela, buenos días. Muy buenos días en el estudio central de Hola Honduras, a mi lado el abogado Víctor Ordóñez, director regional del INAH, en referencia a abogado a la preparación del INAH previo al ingreso del periodo seco, entendemos que hay productos que estarían pues viéndose mayormente afectados, buenos días. Bueno, efectivamente el gobierno a través de nuestra presidenta Irizio Mara Castro ha venido poniendo en práctica y articulando una serie de políticas agrarias encaminadas a cómo disminuir los impactos que tengan que ver en la producción y sobre todo en nuestros alimentos básicos como los granos básicos, la producción de granos básicos con toda una serie de políticas. Hace unos ocho días nuestra ministra de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, la doctora Laura Saso, expuso en las instalaciones del campo Agas toda una propuesta para 20, 30 años de políticas de Estado encaminadas a cómo obtener resultados en la seguridad alimentaria y en la soberanía alimentaria en todo lo que es el rubro de agroalimentos. En este sentido, abogado, hay más que todo una preocupación de la población, sobre todo para el consumo de los granos como el maíz y el frijol, que fueron los que más afectación tuvieron en el año anterior. ¿Qué diferencia habrá para ese año 2024? Bueno, hay una serie de políticas de todo el sector público agrícola, que incluye a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola Banadeza, con todas sus políticas de financiamiento blandos, sin mucha cuestión burocrática, para que el productor, el agricultor pueda tener acceso. Está aquí también incorporado todo lo que es el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola, con las reservas estratégicas también del alimento. Nosotros como Instituto Nacional Agrario, nuestras políticas van definidas para el sector campesino. Sí se están poniendo en práctica proyectos y priorizando con sistemas. En este año, ha anunciado el ministro director, el licenciado Francisco Funes, la puesta en práctica de 200 proyectos productivos. Dentro de ellos, de estos, lleva un gran porcentaje, un gran número va a llevar proyectos de sistemas de riego. Bueno, gracias al abogado Víctor Ortoñez, director regional del Instituto Nacional Agrario, que nos amplía reacciones en referencia a cómo se estarán preparando previo al ingreso de ese periodo seco. Con ustedes, Alessio, compañeras, buenos días. Gracias, Mariela. Vamos a estar pendientes de más información. En otro orden de noticias, ya suman 13 días de toma y manifestaciones en la Dirección Departamental de Educación en Colón, por maestros y pobladores que exigen a las autoridades de la Secretaría de Educación el respeto a la estructura presupuestaria del sector, puesto a que manifiestan que muchos se encuentran en diferentes municipios del departamento, pero no en Trujillo. Una junta de selección municipal, según ha denunciado los manifestantes, al lugar también han llegado representantes de los colectivos de Libre que buscan desalojarlos, por lo que también hacen un llamado a las autoridades de seguridad para que intervengan esta situación. Un ciudadano hondureño identificado por cinco años perdió la vida mientras realizaba labores en líneas de alta tensión en una residencial en el departamento de Cortés. Según la información preliminar, sufrió una descarga eléctrica de 13.800 voltios, ocasionándole la muerte de manera instantánea. El accidente ha generado un profundo impacto en la comunidad. También han resaltado la importancia de priorizar la seguridad en el ámbito laboral. Este martes seguremos bajo la influencia de una masculinidad. de aire fría débil, al que se estará generando abundante nubosidad, vientos frescos y acelerados del norte al noroeste, temperaturas frescas, lluvias y lloviznas débiles dispersas en el área de la región norte y noroccidental. Además, en las regiones habrán lluvias, lloviznas débiles y aisladas en sectores montañosos, exceptuando la región sur. El oleaje para nuestras costas será de dos a cuatro pies, con máximos de seis pies de altura, y en el litoral caribe será de uno a tres pies de altura en el Golfo de Fonseca. Y en compañía de las Fuerzas Armadas, autoridades municipales y pobladores iniciaron los trabajos para la restauración de la laguna de Ticamaya, extrayendo aproximadamente doscientos veintidós mil libras de lirio acuático, con el fin de velar por el bienestar del medio ambiente en este sitio, con gran potencial ecológico y también turístico. El lirio acuático es una planta invasora que se extiende y produce velozamente, impidiendo el paso de la luz y acabando con el oxígeno en el agua. Siente ola de despidos al personal de salud, el doctor y diputado Carlos Umaña se ha pronunciado al respecto y asegura que estos cargos priman el cuello político. Veamos. Y que el pagano será el pueblo hondureño porque se va a dejar de atender cirugía, se va a dejar de atender consulta externa y únicamente quedarán las emergencias. Ya el señor José Orellana ha anunciado que más de ciento cincuenta enfermeras no les quieren renovar el contrato porque no están en el censo del Partido Libertad y Refundación y el doctor Samuel Santos ayer daba una cifra de más de cuarenta médicos que han sido despedidos, que no se les renueva sus contratos, incluyendo algunos especialistas. Por lo tanto, una crisis innecesaria que terminará jorobando al pueblo hondureño. Prácticamente en la Secretaría de Salud, sin cuello político y sin que usted esté en un censo, no le autorizan su trabajo. Es una desgracia realmente. Prácticamente. 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 El reloj marca las ocho treinta de la mañana en este día martes veinte de febrero del año dos mil veintitrés. Hora de Honduras y en Nueva York, hora para la que está programada el inicio del juicio del expresidente Juan Orlando Hernández. Tras casi dos años, Katherine, de su extradición, el presidente o el expresidente acusado de transportar hacia los Estados Unidos alrededor de quinientos mil kilos de cocaína, además de otros cargos que se le imputan. Justamente en este momento Katherine ya estaría presente en esta sala el juez Castel, la defensa, la fiscalía y también estas personas que van a ser entrevistadas para formar parte del jurado en este histórico juicio. Así es, Annie, ya es la hora cero, ya inicia este juicio, como se menciona, el juicio del siglo, porque es el expresidente de Honduras acusado de narcotráfico, un cargo muy grave realmente y hoy empieza ya con la selección de jurados. Pero detallando también Katherine, parte de los elementos importantes en este proceso judicial y así como lo tenemos ahora mismo en pantalla, tenemos este mapa que muestra cómo es el proceso o más bien quiénes son los involucrados, los entes más importantes. En este caso, Estados Unidos versus Juan Orlando Hernández, el juez Kevin Castel y el jurado integrado por doce personas que van a comenzar a ser seleccionadas a partir de este día. Así es, Annie, resaltando que la defensa del exmandatario Juan Orlando Hernández está Raymond Colón, Sabrina Scroft y también Renato Stabil, que estarán presentes en la defensa del exmandatario, que cabe resaltar que se comentaba que querían más tiempo, pero ya da inicio a esta hora del día este juicio. En la fiscalía acusador está Damian Williams. Podemos ver ahí en pantalla quién es el fiscal acusador. Damian Williams es el fiscal acusador de este juicio en donde está involucrado el exmandatario Juan Orlando Hernández. Damian Williams es el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York. Ha estado en el caso desde la acusación y la orden de arresto en contra del expresidente Hernández. Fue oficializada el 27 de enero del 2022. Cabe resaltar ya dos años de este suceso. Es considerado uno de los fiscales federales de hierro de Estados Unidos. Williams, desde que asumió el cargo en octubre de 2021, ha estado impulsado numerosos expedientes relacionados con la aplicación del derecho penal del terrorismo. Los delitos administrativos y cibernéticos, el fraude hipotecario, la corrupción pública, la violencia de pandillas, el crimen organizado, el tráfico internacional de narcotráfico y la violación de los derechos civiles. Bueno, continuamos, Katherine, presentando a las personas para que ustedes, pueblo hondureño, se dé cuenta de quiénes son las personas involucradas o que van a estar presentes en este caso, en este proceso judicial. Tenemos también a los fiscales auxiliares que los conforman las siguientes personas. Así es, Annie, los fiscales auxiliares lo conforman Jacob Whitwell, Jason Richmond, Eleanor Taylor y David Robles. Así, de parte de la Fiscalía Acusadora, también de los encargados, el papel que juega la Fiscalía, Katherine, de presentar las pruebas en este caso que tienen contra el expresidente Hernández, estas que fueron ya admitidas, en este caso, por el juez Kevin Castell, de quien también tenemos el perfil, es ya un viejo conocido para los hondureños, podríamos decir, Katherine, ya que él también fue parte, o más bien, quien juzgó el proceso del hermano del expresidente Hernández. El juez Castell nació en el año 1950, creció en Jamaica, Queens, Estados Unidos. Su padre, Peter, nació en Cognac, Francia, mientras que su madre, Mildred, era de una familia irlandesa. En su vida profesional, fue asistente legal de Kevin Thomas Duffy, del Tribunal del Distrito de los Estados Unidos, para el Distrito Sur de Nueva York, del año 1975 al año 1977. En el 2003, durante la administración del presidente George Bush, fue nominado como juez Castell, con una larga trayectoria en la aplicación de la justicia en el Distrito Sur de Nueva York, se ha convertido en el juez antinarcos de los hondureños. Este es el perfil del juez Kevin Castell, conociendo un poco más, Katherine, también de su trayectoria. Así es, Annie, él es quien va a liderar realmente este juicio en contra del exmandatario hondureño. También condenó a cadena perpetua por un delito de narcotráfico y a otros 30 años de cárcel, por posesión ilegal de armas al narcotraficante hondureño Giovanni Fuentes Ramírez, y con su peculiar lenguaje le comentó, fuiste violento 40 años, no es suficiente castigo. También fue el juez que condenó al exdiputado y también hermano de Juan Orlando Hernández, Juan Antonio Tony Hernández, a una cadena perpetua y más 30 años por el delito de narcotráfico y armas, al momento de dictar la sentencia le dijo, espero que mientras estés en prisión reflexiones sobre tu vida y lo que has hecho y cambies tu vida, quizás puedas hacer algo bueno por tu familia y por tu país. Realmente, Ani, fuertes palabras referente al caso que se llevó a cabo ya anteriormente en contra del hermano de Juan Orlando Hernández y hoy le corresponde enfrentar la justicia estadounidense a Juan Orlando Hernández, ex presidente de Honduras. Y justamente ya a esta hora el juez Kevin Castel junto a la fiscalía y también la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández, Caterin ya están ubicadas en la sala de audiencia, donde se va a desarrollar hoy el inicio de este juicio con la selección del jurado. Se maneja y según los expertos sería entre 50 y 60 personas, dentro de las cuales se elegirán alrededor de 10, 12, y también cuatro que serían los suplentes de estas personas para que conformen el jurado. Parte de la fiscalía y también de la defensa de Juan Orlando Hernández van a poder interrogar a estas personas. Pero lo importante, Caterin, es que a través de BTV le vamos a compartir todos los detalles porque nuestro compañero enviado especial, Óscar Ortiz, ya se encuentra precisamente en este lugar. Así es, como lo menciona el periodista, Óscar Ortiz está presente para darnos a conocer detalle a detalle de todo lo que esté sucediendo ya iniciando este juicio. 12 personas van a ser las encargadas de dar a conocer realmente si es culpable o inocente presentación de cargos, pero Óscar Ortiz no va a estar detallando cada momento de lo que se esté viviendo en este juicio histórico. Bueno, y es importante, Caterin, resaltar, también pedirle a las personas que estén pendientes, pero también es importante mencionar que este día inicia el juicio con la selección del jurado y esto podría tardar entre uno y dos días, según lo que han mencionado los expertos. Además, que en esta audiencia no va a estar presente el expresidente Juan Orlando Hernández, hasta él va a estar presente en la sala, hasta que ya esté electo el jurado. Y una vez el jurado instalado, también la defensa del expresidente de la Fiscalía y el juez Kevin Castell. Van a ser los que den inicio ya de una vez por todas a este proceso judicial con la presentación de todas las pruebas en contra del expresidente Juan Orlando Hernández y también de qué manera va a responder su defensa ante estas acusaciones. Pero de inmediato, Caterin, nosotros nos vamos a ir a una breve pausa, siempre pendientes de toda la información que le vamos a compartir aquí en Hola Honduras. Repudiable, hombre de figuro a mordidas, rostro de su cónyuge. A regresar le detallamos los detalles. Gracias por continuar informándose con nosotros y en este momento hacemos un enlace con Walter Pérez que nos dará a conocer cuáles son las últimas operaciones que ha realizado la DIPANCO. Buenos días, Walter, continuamos con usted. Gracias compañeros, me acompaña el portavoz de DIPANCO, Mario Fu. Han capturado en las últimas horas a un presunto miembro de estructura criminal en el sector de Amarateca. Fue sorprendido justamente cuando realizaba el mal llamado cobro de extorsión. ¿A nos amplía esta información, Mario? Qué gusto poder saludarte, Walter. Así es, recordemos que en el marco de la guerra contra la extorsión y los delitos conexos, la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado continúa realizando de forma sistemática y estratégica operaciones en la capital y producto de las mismas. En las últimas horas en la colonia Ciudad España, al norte de la capital, específicamente en el Valle Amarateca, ha sido capturado un cabecilla coordinador de estructuras criminales de la pandilla 18 mientras realizaba el cobro de extorsión en esta zona. Este individuo ha sido identificado como Carlos Alberto Cruz Serrato, de 25 años, a quien conocen en el mundo criminal con el alias del Ciervo. Este individuo, según lo que han explicado los investigadores, ha sido sorprendido en posesión de dinero en efectivo proveniente del cobro de extorsión. Él, aparte de coordinar, dirigir, ejecutaba también actividades delictivas. Él venía amenazando e intimidando a los pequeños emprendedores y transportistas de la zona. A él también se le ha decomisado un teléfono celular, el cual va a ser objeto de investigaciones, ya que se presume el aparato telefónico era utilizado para coordinar actividades delictivas. Es oportuno destacar que este individuo se había convertido en uno de los principales objetivos en materia de investigación para los cuerpos de la Ipanco debido a toda la incidencia delictiva que se cometía en el Valle de Amarateca y que pasaba por las instrucciones que giraba este individuo. Afortunadamente, producto de los trabajos desarrollados en las últimas horas, él ha logrado ser capturado y ha sido puesto a la orden de los tribunales de justicia. Muchas gracias. El portavoz de Ipanco, Mario, fue en torno a esta importante captura generada en las últimas horas. Ese es mi reporte, compañeros, con sedos. Una mujer fue atacada a mordidas en su rostro por su pareja en Catacama, Solancho. Identificada como Bertina Ocampo, de 27 años de edad, ella es originaria de la mosquitia. La víctima recalcó que su cónyuge siempre la golpeaba cuando estaba bajo los efectos del alcohol. Ocampo lamentó que luego de 11 años de relación, ahora es madre soltera y que queda sola con cuatro hijos luego de la denuncia interpuesta a su ahora expareja. Debido a la gravedad de sus heridas, Obertina fue remitida al hospital escuela donde recibe atención. Los médicos han determinado que requerirá de una cirugía reconstructiva. Isirincito Pamistán es un agente de la Policía Nacional originario de la mosquitia Gracias a Dios que se viralizó por un video a través de redes sociales tras realizar un duro entrenamiento de pechadas de forma contraria, agregando piruetas hacia enfrente y hacia atrás. Cabe mencionar que el video se grabó desde hace tres años, pero que recientemente se ha viralizado en el territorio nacional. La dirección policial Antimaras y Pandillas logró arrestar a cuatro miembros de la estructura criminal independiente vinculados a cohecho cometido por particulares. El operativo fue ejecutado en el barrio Los Andes de San Pedro Sula. Los funcionarios policiales informaron que los detenidos intentaron sobornarlos para que les dejaran libres ofreciendo una cuantiosa suma de dinero. Los detenidos son Alia Sandra, quien fue detenida por suponerle responsable de cometer el delito de secuestro en la colonia San Isidro, en el Rosario Comayagua, el 25 de septiembre del 2014. Una segunda detenida fue identificada como Alias Lamoni, de 24 años, y una tercera señalada como Alias Mari, de 52 años, ambas originarias y residentes del municipio de su detención. Mientras el cuarto detenido fue identificado con el Alias de El Edi, al momento de ser requerido se les decomisó más de 20 mil lempiras en efectivo y cuatro teléfonos celulares. Y agentes policiales arrestaron a un hombre por suponerlo responsable del delito del maltrato familiar en el municipio de Nacaume Valle. El sospechoso es un hombre de 57 años, originario y residente de Lange Valle, a quien se le ejecutó una orden de captura emitida en la fecha 21 de julio del 2022 para el juzgado de letras seccional de Nacaume Valle. Para continuar con el procedimiento legal correspondiente, el inculpado fue puesto a disposición de la Fiscalía Local del Ministerio Público. Y la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida logró autodeformar procesamiento con prisión preventiva en contra de Luis Fernando Mejía Ruiz y Carol Yesenia Madrid Rápalo, acusado de asesinato y también por el delito de asociación para delinquir. Las diligencias investigativas determinan que esta organización criminal comenzó desde el año 2004 en los sectores de la Rivera Hernández, Flor de Cuba, Lario Silva y Ticamaya de San Pedro Sula, donde han participado en actos de sicariato de al menos 14 víctimas entre los años 2018 y 2022. Y en las últimas horas se dio otro golpe al contrabando de cigarrillos, pues se realizó el decomiso de un contenedor de este tipo de mercadería de origen ilícito, siendo en total 10 millones de unidades que se suman a otros 2 millonarios decomisos hechos en lo que va del año. Sobre esta operación que se ha realizado en un corredor logístico de lo que es la empresa nacional portuaria ubicada en Puerto Cortés, cabe mencionar que la operación fue realizada por agentes de la Dirección Nacional de Servicios de Policía de Fronterizo, en combinación con lo que son los agentes de aduana en ese sector. El contenedor se recibió mediante una inspección física a los contenedores que se realizan diariamente en esas instalaciones, pues se recibió una alerta por parte de agentes en donde se identificó un contenedor que presentaba algunas alteraciones y además de eso, pues no habían realizado los trámites conforme a ley corresponden al momento de ingresar esa mercancía. Cabe mencionar que preliminarmente se aperturó una de las cajas en donde se pudo observar que eran conteniendo cigarrillos, cabe mencionar que la Policía Nacional continúa realizando este tipo de trabajos, estas operaciones por parte de agentes de fronteras que van en perjuicio prácticamente de las finanzas del Estado de Honduras.